Bienvenidos amigos de la defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Se les acabaron los desmanes. El SNAI ha formado un grupo de élite llamado Grupo Especial de Seguridad en Situación de Crisis. Tras una preparación de cuatro semanas, la primera promoción de 77 agentes está capacitada para sofocar los incidentes carcelarios. En lucha por la desnutrición infantil. La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil ha implementado una plataforma digital que rastrea a niños menores de dos años y a mujeres embarazadas en vulnerabilidad. Esto con el objetivo de darles atención médica y suplementos nutricionales. Nadie queda libre. Tres personas han sido detenidas por tráfico ilegal de animales de vida silvestre en Baeza, provincia de Napo. Un mono ardilla y un tití rojizo viajaban en una caja de cartón y un saco de yute. ¿Qué ha pasado con playas? Playas aún no cuenta con ordenanza de turismo que regule sus actividades, lo que provoca desorden e irrespeto al medio ambiente, además de un caos comercial. Estos son factores que ahuyentan a los visitantes. Y entre otras noticias, otro día más en Estados Unidos. Esta semana cayó un supuesto meteorito en una casa en Nueva Jersey y dañó el techo y un piso de madera. Ya se confirmó que es un meteorito y el astrónomo del Instituto Franklin Derrick Pitts contó que tendría entre 4 y 5 mil millones de años.